¡Suscríbete! No comprendo, amada mía, lo que me has hecho Es difícil perdonar tu cruel abandono Creíste que encontraría en otros brazos La disilusión me diste, amor ingrato Ha pasado mucho tiempo al ver tus ojos Han despertado la flor que tú marchitaste Ahora regresas y ofreces darme tu vida Ya es tarde, el tiempo borró nuestras esperanzas No quiero más tu amor Ay, 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 no quiero ya explicación Ingrata quebraste mi ilusión Ay, falso amor No quiero más tu amor Ay, ay, no quiero ya explicación Ingrata quebraste ya mi ilusión Ay, falso amor Y para todas las muchachas traicioneras Ay, 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 ay Música Ha pasado mucho tiempo a ver tus ojos Música Ha despertado la flor que tú marchitaste Y ahora regresas y ofreces darme tu vida Música Ya es tarde, el tiempo borró nuestras esperanzas No quiero más tu amor Ay, 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 no quiero ya explicación Ingrata quebraste ya mi ilusión Ay, falso amor Música No quiero más tu amor Ay, 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 no quiero ya explicación Ingrata quebraste ya mi ilusión Ay, falso amor Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Música